Querido amigo Melquisedec Torres, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a todos los oyentes y al equipo de la Hora de la Verdad. ¿Cómo están? Pues nosotros muy preocupados con esto de que Smith Duarte, una guerrillera que purgó pena por homicidio y que no sabemos si fue procesada como debiera hacerlo por tratar de matar al presidente Uribe cuando aterrizaba en Neiva, es ahora profesora de la policía de Neiva en Derechos Humanos. No entendemos. ¿Nos quiere explicar Melquisedec? Pues yo tampoco entiendo mucho. No me pida tanto, doctor Fernando. La explicación para esto rebasa en muchos aspectos las razones más lógicas. La señora Smith Pecano, que así se llama, fue nombrada por el alcalde de Neiva en su gabinete. Ella hace parte del gabinete municipal. Ella no es contratista, no es asesora. Ella tiene un cargo dentro del gabinete municipal en una función que se creó o la creó este alcalde y la había creado un alcalde anterior que se llama Oficina Municipal de Paz y ella pues entonces es la persona encargada de adelantar todas las tareas que tienen que ver con políticas de paz y promoción de derechos humanos, etcétera. Y hace parte, reitero, del gabinete municipal del alcalde Gorky Muñoz Calderón, alcalde de la ciudad de Neiva. Cuando se anunció el nombramiento de esta señora el año pasado, me di a la tarea de indagar de quién se trataba porque no parecía que hubiese hecho parte de alguna tarea específica en la ciudad de Neiva que conozco perfectamente y por lo tanto me dijeron que es una señora que fue desmovilizada de las FARC, que estaba trabajando en proyectos productivos de las FARC, de procesos relativos al cumplimiento del acuerdo de La Habana, etcétera. Y, oh sorpresa, cuando, dados los conocimientos que tengo de toda la época muy fuerte que vivió la ciudad de Neiva, que vivió el Huila cuando se instauró la llamada zona de despeje o zona de distensión, recordé ligeramente que alguna referencia había de ella y efectivamente se trata de la misma persona que fue capturada en el año 2007 con la sindicación de haber participado en el lanzamiento de un rocket, de un arma de estas poderosas, desde una casa vecina al aeropuerto Benito Solas de Neiva contra el avión presidencial. Ese acto ocurrió en el año 2005. Dos personas inicialmente fueron capturadas tras esta acción que afortunadamente no fue exitosa, pero el lanzamiento de rocket sí ocurrió. Recordemos que el aeropuerto de Neiva está ubicado dentro de la ciudad, está en plena zona urbana y muchas casas, por supuesto, pues tienen alrededor. El aeropuerto está rodeado de unidades habitacionales, está rodeado de barrios, está rodeado incluso al lado del aeropuerto funciona la Universidad Surcolombiana, la Universidad Estatal del Departamento del Huila funciona exactamente al lado del aeropuerto de Neiva. En uno de los costados hay unas unidades residenciales muy pegadas al mismo aeropuerto y desde una de esas casas se lanzó un rocket contra el avión presidencial que, reitero, afortunadamente no tuvo éxito. Dos personas inicialmente fueron capturadas y posteriormente, en el 2007, en una zona selvática del departamento del Caquetá, fue capturada esta señora Smith Duarte Cano. Ya el proceso judicial se había adelantado plenamente contra estas otras dos personas. La señora Duarte Cano incluso fue capturada junto con una menor de edad, así que no descarto que también hubiese tenido tareas de reclutamiento o relativas a buscar menores de edad para ser incorporadas a las filas de las FARC en ese momento. Los detalles que se conocieron y que están en los prontuarios judiciales indican que la señora Smith Duarte Cano no solo fue señalada de haber participado en el lanzamiento de este rocket, sino que además era la compañera sentimental de un sujeto denominado alias James Patamala. Este Patamala era en ese momento el segundo al mando de la columna teófilo borero de las FARC. El primero al mando, recordemos, doctor Fernando, fue durante muchos años y todavía lo es, el señor Hernandarío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, la persona que sin duda alguna más daño le ha hecho al departamento del Huila en toda su historia. El segundo al mando, alias James Patamala, también señalado de haber sido el cerebro y el coordinador de numerosos hechos terroristas en el departamento del Huila, de numerosos secuestros como ocurrieron entre finales de los 90 y comienzos del año 2000, era el compañero sentimental de la señora Smith Duarte Cano, con quien tuvo dos hijos. La señora Smith Duarte Cano es natural del municipio de Algeciras, un municipio que otrora hace unos 30, 35 años era la despensa agrícola del Huila y que fue literalmente destruido por las FARC, destruido por la columna teófilo borero de las FARC. Es uno de los municipios que más ha sufrido el rigor de la guerra producida por las FARC en Colombia. El municipio de Algeciras fue atacado n veces, fue controlado de manera absoluta durante varios años por la misma columna teófilo borero, pero, dada la cercanía que tiene con la zona del Caguán, dada también la zona escarpada en la que se encuentra, para ello será un punto, y es un punto estratégico hoy, porque hoy, en esa área, de acuerdo con muchos informes de inteligencia, está operando de nuevo el señor alias El Paisa. La señora Smith Duarte Cano, entonces, cae en manos del ejército, se le procesa y se le condena a 102 meses de prisión finalmente. Esa condena la cumplió en la cárcel de Neiva, posteriormente fue trasladada a la cárcel de Ibagué y terminó cumpliendo su condena en el año 2015 en la cárcel del Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Ese es el prontuario de la señora Smith Duarte Cano. ¿Qué hizo ella cuando sale de la cárcel? Como ya estaba en marcha el proceso de La Habana, la señora monta un proyecto, entre comillas, productivo en cercanías a la ciudad de Neiva y aterra es el nombre del doctor Fernando que tiene este grupo asociativo que montó para su proyecto productivo la señora Smith Duarte Cano. Se llama Cooperativa Manuel Marulanda Pérez. Ay, Dios mío. Bueno, sí. Al mando de esa cooperativa, el señor alcalde de Neiva la designa como su asesora de paz para la capital del Huila. Esa es a grandes rasgos, grosso modo, la historia y el prontuario de la asesora de paz que la semana pasada se plantó muy en hiesta a dictarles clases de derechos humanos a los policías de la ciudad de Neiva. Ave María, con razón nos dijo al principio que no nos iba a poder, que no nos podría ayudar mucho para entender lo que pasó. Usted conoce toda la historia, pero ¿quién la entiende? Y entonces tengo que hacerle una pregunta. ¿Entendemos que la condena de esta señora fue por homicidio? ¿Y qué pasó con el proceso por la tentativa de esa cosa horrenda que se preparó para acabar con el avión presidencial y con el presidente Uribe y los pilotos y todos los que viajaban acompañándolo? Debo confesarle, doctor Fernando, que he tenido dificultades para acceder a los documentos completos dada la pandemia, pues por ahora el acceso a los documentos ha sido virtual y entonces al tratarse de expedientes de hace ya 17, 18 años ha sido difícil llegar a ellos. Tengo, digamos, el rastro de cada una de las instancias en las que estuvo. Juzgado de la ciudad de Neiva, se confirmó por el Tribunal Superior de Neiva, también estuvo a cargo de un juzgado de ejecución de penas de Ibagué, etcétera, pero no he tenido la posibilidad de acceder completamente a los expedientes donde aparezca con claridad realmente cuál fue, porque ya aparece en el primer expediente, dice rebelión y terrorismo. Claramente está señalada la imputación cuando fue capturada, rebelión y terrorismo, y se indicaron todos los detalles de cómo había sido su participación en el lanzamiento del rocket contra el avión presidencial en el aeropuerto de Neiva. Recordemos, doctor Fernando, justamente que cuando usted era ministro del Interior y de Justicia, ocurrió el terrible, el horrendo atentado contra el Club El Nogal. Y una semana después, ocurre la explosión de lo que se llamó el atentado de la cazabomba de la ciudad de Neiva, que también justamente era dirigida contra el avión presidencial, porque se trataba de una bomba instalada de cerca de 500 kilos en una vivienda aledaña al aeropuerto Benito Salas, justamente debajo de donde ya el avión que llega a la ciudad de Neiva, cualquier avión que aterriza en el aeropuerto de Neiva, tiene el tren de aterrizaje. Incluso cuando usted está en esas casas, siente el avión absolutamente encima, porque las casas están ubicadas muy cerca de la pista de aterrizaje, donde aterrizan los aviones en sentido norte-sur. Esa cazabomba, recordemos, dejó 15 personas muertas, entre ellas nueve policías, la fiscal Cecilia Giraldo, cinco civiles, cerca de 65 heridos, la destrucción casi total del barrio, y esa bomba estaba dispuesta por alias El País y por todos sus elementos de coordinación para ser explotada en el momento en que el avión presidencial iba a llegar dos días después, un día después, perdón, un día después, iba a llegar para un consejo comunal del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Estoy hablando del febrero del año 2003. Ese atentado, afortunadamente, por un lado, se frustra porque un informante entrega los detalles a las autoridades y se dispone todo el operativo y estando en el operativo el viernes se produce la detonación a distancia ya detectada la cazabomba. El sábado era el consejo comunal y entonces se frustra la intención de derribar el avión presidencial, pero se produce, reitero, la destrucción casi total del barrio, 15 personas muertas y más de 60 heridas y todo el impacto que esto produjo. Como no les funcionó ese hecho tan impresionante que se quería provocar, volvieron a intentarlo en el año 2005 con el lanzamiento de este rocket contra el avión presidencial en el aeropuerto de la ciudad de Neiva. Reitero, doctor Fernando, no he podido acceder al expediente completo, pero la sindicación, la imputación inicial que aparece en la línea de tiempo del expediente señala rebelión y terrorismo, posteriormente aparece la condena de 102 meses. Ella cumple entonces más o menos ocho años en prisión y sale en el 2005 en libertad y, como les he contado, se dedica a manejar una cooperativa con el nombre de Manuel Marulanda Vélez. No 2005, 2015, perdón. Perdón, 2015, sí, señor. 2015, bueno. Cooperativa Manuel Marulanda Vélez. Esta señora es miembro del gabinete del alcalde de la ciudad de Neiva y esta señora le da clases de derechos humanos a la policía acantonada en esa ciudad. Bueno, muy bien. Esto lo llamaríamos el mundo al revés, pero pues debe ser así, ¿no? No pudo matar al presidente Uribe y entonces le dan el premio de consolación de que lee clases de derechos humanos a los policías de Neiva. Esto es el mundo al revés. No hemos oído ninguna manifestación del general Ate Hortúa, ni del señor ministro de Defensa, ni del presidente de la República, porque es que el orden público, y esto es un tema gravísimo de orden público, lo maneja el presidente de la República, o por lo menos lo manejaba hasta ayer, antes de que la Sala Civil de la Corte le hubiera quitado todas las facultades al presidente de la República. El presidente de la República manejaba el orden público y entonces tiene que manifestarse sobre la policía y quién instruye la policía y bajo cuáles parámetros. Ese es un tema reservado al presidente que lo manda a ejecutar a través de su ministro del Interior que no dice tampoco una palabra sobre el asunto. Doctor Melquisedec Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad y por contarnos esta historia sencillamente escalofriante. Muchísimas gracias y cuando tenga más noticias nos cuenta, ¿no? Estoy muy atento, claro que sí, doctor Fernando. Un abrazo para usted y a todo el equipo y a los oyentes. Muchas gracias a usted por la invitación.